8 minutos para las 8 de la mañana. Ha llegado a telereportaje el doctor José Manuel Díaz Gómez, es director del Hospital del Niño. Ha pedido espacio y nosotros le damos el espacio, está en cabina. Buenos días doctor. Buenos días silenciado Manuel y le agradezco profundamente de haberme recibido. Yo escuché en las noticias hace más temprano ahora de que alguien hacía una queja o diciendo que yo declarara públicamente que yo hacía caso omiso. Que se reconociera la crisis en el hospital, porque le atribuyen unas declaraciones donde decía usted que desconocía a qué se debía el apoyo de los ciudadanos, las donaciones que llevan al hospital, que a mí me parece sumamente grave. Claro, mira, efectivamente, mira, en la primera instancia aquí ustedes amablemente hicieron una, recibieron una donación, yo vine por ella personalmente, agradecí a través de la, de este, de, que me entregaron esta donación que nos sirvió de mucho, porque sí, hay una realidad, no lo voy a negar. ¿Cuál es la realidad doctor? Y vamos a escuchar lo de sus labios. La realidad es que citamos falta de medicamentos e insumos, materiales de curación. ¿Hay una emergencia? Hay una emergencia, no tengo nada que negar en ese sentido, porque sí he estado viviendo. Es que es innegable, doctor. He estado trabajando en esa parte, Manuel, este, yo he recibido, se ha recibido, las donaciones que llegan, se reciben de la buena voluntad de la gente y la generosidad, amablemente toda la sociedad médica, muchos médicos, los diferentes turnos que están, reciben lo que han llegado. Han llegado, me da este gusto que lleguen muchos jóvenes también, pues con algunos víveres también que se reciben. No puedo ir contra la voluntad de la gente, porque es un momento de emergencia, es algo que todos necesitamos. Se habló en su momento que hasta no tenían alimento los niños. Miren, no llegamos a ese término así, hizo una disminución, se hizo una situación, un llamado, afortunadamente la gente responde y se les acepta su apoyo. Y yo aprovecho este medio para agradecerles a todos los que han llegado y que siguen llegando, llegan por la mañana, llegan en la tarde, en la noche y a todos se les está recibiendo. Esto tiene una forma de cómo recibir el, la sociedad médica recibe ahorita las donaciones, la parte que nos llevan a nosotros en dirección, llevan a la administración, pasa almacén, de almacén se distribuye a farmacia, lo que tiene que distribuirse a farmacia. Llevan artículos de limpieza igual, que han llegado mucha gente generosa, la verdad, el pueblo ha respondido. Yo les agradezco a todos la verdad y yo no vengo aquí. ¿Por qué, Emanuel? Porque se dicen cosas a veces de uno y yo no he estado. Estas declaraciones que le atribuyen, doctor. Por eso estoy aquí dando la cara, Emanuel, porque yo no he dado ninguna declaración. No dijo eso. No he dicho nada de eso, Emanuel. En un momento me abordó alguien en la calle que iba yo como total, un ciudadano tal. Una entrevista de banqueta. Sí, de banqueta y yo le dije yo no doy entrevistas ahorita. Y a raíz de eso a rato sale una noticia de que yo dije algo. Pues, entonces, las redes sociales ahorita se difunden muchas cosas que yo vengo a desmentir esa parte. Yo estoy en la mejor postura. Estamos trabajando en el hospital con el equipo humano, con toda la gente. Y ahorita sí ha habido. He estado haciendo trámites. Incluso ayer estuve en el sector salud haciendo muchos trámites. Viendo la posibilidad de qué forma empiezan a haber los recursos financieramente. ¿Y qué les dicen? Pues que sí van a estar, van a llegar los recursos, pero necesitamos ahorita recursos. No les dicen cuándo. Sí. O sea, les dicen que sí les van a dar los recursos, que sí les van a dar los insumos, los medicamentos, pero no les dicen cuándo. Están haciendo ellos los conducentes, pero no tenemos una fecha hasta ahorita de que nos digan. Nosotros no nos hemos abandonado tampoco a los niños porque la prueba está, Emanuel. Mira, ahorita un grupo de médicos que viene del Instituto Nacional de Rehabilitación, dos, uno de Guadalajara y otro más del hospital de la Villa, vienen a apoyar con ocho niños para hacer una intervención quirúrgica. Y el doctor Aguilar, el cirujano de mano que tenemos en el hospital, hizo la búsqueda para todos los insumos y materiales de curación. Nosotros estamos dando todas las facilidades para que los niños se operen. Pese a la crisis, nosotros seguimos trabajando en ese sentido y hemos buscado los apoyos por todos lados. Cristi Guadalupe Hernández McDonald, de la Fundación Gotitas de Amor, declaraba que han observado que cuando fundaciones se entregan insumos y medicamentos oncológicos, que son muy costosos, como todos sabemos, la dirección del hospital le pide a los doctores que digan a los familiares de los pacientes que todo es por parte de la institución. Fíjate que yo no quiero caer tampoco en controversias porque yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no conozco a la persona así, nunca ha subido a la dirección a hablar conmigo, porque qué quisiera yo que todos subieran y quiero donar algo, hablar y todo se acepta. Pero tampoco se vale que hablen de una forma que ni yo la conozco, ni hemos tratado así como de frente a frente para apoyos. Entonces yo pido también respeto para mi persona, que no se abren las cosas en ese sentido, porque todos nos merecemos un respeto. Y obviamente pues yo respeto también y todos respetamos. Y yo aquí con el momento que me proporciona, yo sí estoy pidiéndole, agradeciéndole a todas las personas que han llegado generosamente a donar algo para los niños. ¿Sigue la emergencia en el hospital del niño? Hasta el momento yo no te voy a negar nada, que sigue la emergencia. Yo siempre he dicho esta parte, hemos trabajado por esta emergencia, hemos buscado las mejores alternativas para medicamentos y cubrir esos a los niños. A la prueba está ahorita también, Emanuel, que llegaron tres niños quemados ayer por la madrugada, de una familia. Sí, nos reportaban que no tenían ni lo elemental para tratarlos. Hay unas cosas que no tengo y otras que sí hemos conseguido. Hicimos ya los trámites para trasladarlos a Galveston, Texas. A la Fundación Michumago hace ese proceso. Entonces ya está ya todo, ya hoy trasladan a los niños ya. Se van dos niños hoy probablemente, nos van a decir la hora en que vienen y vienen después por el tercer niño. Los niños hasta ahorita se han manifestado estables. Me decían que no hay laboratorios, no está funcionando el laboratorio. Sí tengo un laboratorio en el momento de que estamos en forma subrogada, sí, porque eso es lo que nos dan. ¿Se está prestando el servicio? Se está prestando el servicio, solamente que en cuestiones ahorita de laboratorio, básicamente en el mismo hospital, estoy careciendo de algunos kits de laboratorio, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, nos están haciendo todos los análisis. Ya, por ejemplo, ahorita ya se mandan todos los análisis al laboratorio que nos subroga en esta parte. ¿Cuál es? Se puede decir, el laboratorio es unilabor, sí. Ok. Sí. Bien. Que ingresaron 18 pacientes en los últimos días, me reportaban, y cuatro de ellos por quemaduras, uno está al 80% quemado y no hay lo suficiente para curarlo. Ese es el reporte. Sí, hay medicamentos, como por ejemplo, analgésicos para el dolor y todo eso, se consiguieron, Emanuel. Bueno, es cierto, hay un desabasto, hay una disminución, pero sí tenemos ya los medicamentos porque los hemos conseguido, nos han apoyado, sí, diferentes personas, diferentes, otros compañeros de otros hospitales, sí. Pero sí buscamos esa alternativa para que el niño no se quede. Ahorita el niño de 80% está en terapia intensiva, recibiendo los cuidados más de signos vitales y todo el monitoreo necesario para hacerlo. Pero, le recomiendo, es tan estable ahorita los niños, sí, sí. Ahora. En un momento, y lo digo, porque sí sostengo, le hemos dado recetas a los familiares porque si no es mejor, le decimos, tenemos que caminar. Ustedes por su lado y nosotros. Consigan los medicamentos, consigan los insumos. Así lo digo, porque sí, lo hacemos. Yo no voy a tapar nada. Pues es que no se puede ocultar, doctor, cuando la evidencia salta a la vista. Te imaginas los apuros en que nos metemos nosotros para la operatividad del hospital, para atender a todos los niños. Máximo un hospital de concentración como el que tenemos en Tabasco, que atiende a muchos niños de Tabasco, 450 mil niños que hay en la población de Tabasco, más de Chiapas, Campeche, Veracruz, Quintana Roo, los que vienen, que es un 30% de esa población que atendemos, que es un gran número. Entonces, esto es lo que estamos luchando por el hospital de Manuel. Y yo vengo aquí porque yo he trabajado dignamente en el hospital, he estado dando mi mejor esfuerzo, mi mejor tiempo, mi mejor sacrificio y ahí estoy de pie. Estoy platicando con el director del hospital del niño, el doctor José Manuel Díaz Gómez. ¿Qué le dice Romel Cerna, el secretario de salud, doctor? Mire, él con él hemos, yo he estado dialogando, ayer estuve dialogando también, pidiéndole, siguiendo a... Dando el seguimiento a los apoyos. ¿Él tiene claro la emergencia que se está viviendo? Él tiene claro la emergencia también, doctor. Yo también se los hemos llegado, le hemos dicho y él sabe claramente también. ¿Y qué dice? Pues faltan financieramente las cosas que... Esto es, no hay dinero. No hay dinero. Eso es lo que le dice. Sí. No hay un dinero que nos cubra. Y entonces, ¿qué? Háganle como puedan. Pues así como tal, no, porque así nos apoyan de lo que hay a veces en Almacén Central y todo eso, nos ayudan, nos apoyan, vamos en búsqueda. Y lo poco que hay... ¿Las bodegas están vacías en el sector salud? Visitamos el otro día. Hay medicamentos que a nosotros como tercer nivel no nos ayudan porque va más para primer y segundo nivel. Nosotros como tercer nivel utilizamos muchos medicamentos ya más especializados, ¿sí? Entonces, a veces no hay ese porcentaje que nos ayude o nos cubra y esa es la limitante a veces en este sentido. Pero sí nos han apoyado en insumos y medicamentos. Insisto con la pregunta, ¿las bodegas del sector salud están vacías? Vacías como tal, ya te digo, hay medicamentos de primer y segundo nivel, que fue lo que nos... Pues es que llama la atención si todos los hospitales no tienen insumos ni medicamentos. Medicamentos que tienen en las bodegas. Nos ayudaron con insumos, algunos medicamentos que hay para tercer nivel, algunos materiales de curación también nos han estado aportando en ese sentido. Obviamente, si nos donan, vamos a suponer un ejemplo, mil jeringas, mil jeringas se me acaban dos días. Y no hay una cantidad que sostenga ahorita, así que para que nos mantengamos... Esto es, todas las donaciones tal vez logren contener la necesidad de unas horas o de un día o de dos días máximo. Desde un día o dos días, cuando máximo, hemos estado ahí apoyando, hemos estado manteniendo lo que se puede, lo básico, lo mínimo y lo necesario para darle la atención a los niños. Doctor, le agradezco su presencia, ya hizo la aclaración y las precisiones que usted quiso hacer. Gracias, te agradezco y yo le agradezco nuevamente a la población y si quieren seguir donando, lo pueden hacer. Las puertas están abiertas al hospital del niño y estamos en la mejor disposición de seguir atendiendo la salud de los niños. Y yo vengo a dar la cara por esto, sí. Yo soy hijo del hospital, ahí fui formado, ahí se ha trabajado toda mi vida profesional, ahí la he hecho. Salud, doctor José Manuel Díaz Gómez, director del Hospital del Niño. Yo hago una pausa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dedica a investigar si tus derechos humanos fueron afectados principalmente por servidores públicos federales.